Hoy aprenderemos la receta ancestral del mote de palmito y además sabremos si es buen negocio hacerlo desde Bajorande en el Carmen de Bolívar. ¡Acompáñennos! Vamos a mostrar cómo se extrae el corazón, que es lo que se usa para preparar el mote de palmito que nos enseñará la maestra hoy. Así se ve el palmito cuando está en sus primeras etapas de crecimiento y así se ve cuando ya alcanza su más alto crecimiento. ¿Cómo es el proceso para obtener la materia prima? Bueno, hay que cortarlo y quitarle las palmas para extraer el corazón. Lo que se usa para el mote de palmito es la cabeza. Comienza desde aquí donde comienzan las palmas, para arriba hasta como por aquí. El mote de palmito es uno de esos platos ancestrales hecho a base del corazón de la palma amarga. Este se suele consumir principalmente en temporada de Semana Santa, pero la verdad ya muy poco debido a que la mayoría de matronas expertas lamentablemente han ido partiendo de este mundo llevándose consigo sus saberes tradicionales. Si nos damos cuenta, lo que se usa realmente es donde va saliendo la palma nueva. Sí, el cobollo es más bien lo que se utiliza. Este es lo que hacemos de la mata de palma para hacer el buen uso del mote de palma. Hay que quitarle estas cáscaras para llegar aquí al corazón. O sea, lo que usamos es este blanquito que se ve aquí. Gracias a Dios, investigando pudimos encontrar entre las mujeres de este municipio una que tiene más de 40 años preparando la receta y que compartirá su conocimiento al mundo hoy desde Bajo Grande con regimiento del Carmen de Bolívar. ¿El primer paso cuál es? El primer paso es coger el palmito y quitarle, irle quitando las cáscaras. Vamos a quitar todas estas capas hasta llegar aquí al centro. Es donde se hace el mote. Esto va en mano porque todo el mundo no puede hacer el mote de palmito porque se le pone verde apenas lo está picando, lo está lavando y nadie lo puede comer por del amargo que está. Cuando ya se le ha ido quitando todo a la cáscara, miren cómo va quedando. Van quedando como unos abaniquitos. Este es palmita. Esta es la palmita blandita que hay que echarle al mote. Ahora partimos las naranjas, exprimimos en una taza con agua para picar el palmito ahí en el agua de naranja para que se vaya poniendo blanco. En este caso naranja agria, pero el que no tenga naranja agria lo puede hacer. Puede ser limón criollo o naranja agria. Hay que seguirle quitando esto porque esto todavía es parte de la cabeza. Miren cómo se pone, negro. ¿Hasta qué punto sabemos que no nos va a poner amargo o que hay que quitarle porque pertenece todavía a la cabeza? Porque cuando uno va picando se va poniendo negro. Sí. Miren que este ya no está igual de negro. Ya este va color blanquito. Y procedemos a picar por pedacitos. Más o menos se pica en cuadritos. Sí, en cuadritos pequeñitos. Hay personas que les gustan los pedacitos que se les vean grandecitos. Seguimos picando según el tamaño que les guste. En este momento me gustaría preguntarle si alguna vez usted ha probado el mote de palmito. Si fuera otra persona que tuviera que no lo puede hacer porque se le pone negro, ya este palmito estuviera negro, verde, amargo que no se puede comer. Entonces sí, esto va en mano. Cuando uno va picando él se va poniendo blanquito, no negro. No negro. ¿Qué conceptos tienen ustedes acerca de este tipo de preparaciones que depende de la mano del cocinero? ¿En su país o su ciudad hay alguno que también, algún plato en particular, que no todo el mundo pueda preparar porque al parecer no tiene mano buena para ellos? Después que picamos ya el palmito, lo lavamos con la naranja. También se le echa sal para que ayude a quitarle lo amargo. Lo cogemos y lo colamos. Lo volvemos a echarle la otra lavada con naranja. Aquí se le echa sal ahora. Sí, ahora le echamos sal para que ayude a quitarle el amargo. Ojo a estos detallitos y usted pretende poner en práctica esta receta tradicional para que le quede el mote de primera. ¿La cantidad de sal que se le echa? Sí, un poquito para ayudar a lavar el palmito. O sea, la sal no es para darle sabor como tal en este momento. No, es para quitarle, ayudar a quitarle lo amargo. Volvemos a colarlo. Ya le damos ya la última lavada, que es esta que viene ahora, la tercera. Ahora ya lo ponemos a cocinar con el ñame, para que quede blandito. A la olla también le vamos a echar el ñame espino. Hay diferentes tipos de ñame. ¿Este es el mejor para este mote igual que el de queso? Sí, este es el ñame mejor para hacer el mote porque espesea, no se pone el espeso abajo y el clarito arriba, no. Esto es espesea parejo. Se lo agregamos a la olla, para que se vaya ablandando, mientras hacemos el ahogado. En lo que he visto hasta el momento, el proceso es similar al mote de queso. Sí, igualmente lo que es que acá es palmito y no es queso. Ahora ya le echamos la sal para que quede en su punto. Aquí revolvemos para que se integre bien la sal. Ya colocado en el fogón hirviendo, se le puede ir echando otro poquito de naranja, para irle quitando lo amargo que le queda. Vamos a machucar el ajo con la pimienta de olor y el comino en grano, para que le dé el buen sabor. Yo empecé a hacer este mote como hace 40 años. Y aquí en el pueblo me buscan porque, bueno, desde que lo estoy haciendo, pues nunca me ha salido amargo. Me sale siempre bueno. Vamos a agregarlo al caldero para echarle el resto de los condimentos del ahogado. Las verduras, el tomate y la cebolla. Si tiene alguna duda respecto a esta receta, este es el momento para dejarla en los comentarios. Este sofrito lleva cebolla roja, tomate, ajo, el comino y la pimienta, para que le dé el gusto. Le agregamos también aceite para hacer la salsa. Lo ponemos al fogón, para que se sofría el tomate y el ajo o la cebolla. Algo que debemos mencionar es que tuvimos que bajar la olla con el ñame y el palmito porque se estaba pasando. Sí, estaba desbaratando mucho el ñame. O sea que ya esto, nada más echarle el sofrito y listo. Ya, revolver y listo, está el mote. De Bajo Grande, el pueblito desde donde estamos hoy, quiero resaltar la perseverancia de su gente. La amabilidad y la buena gastronomía que desde el primer día nos motivó a volver, documentar y llevar a ustedes tantas virtudes dentro de este bonito corregimiento del Carmen de Bolívar. No me queda más que agradecer e invitarlos a visitar esta población. Vengan a comer el mote de palmito y en los comentarios escriban conmigo por favor. ¡Viva Bajo Grande y su gente! Cuando ya vemos que ya la cebolla y el tomate estén bien frititos, bien machucaditos, con un color transparente. Lo bajamos, se lo echamos a la olla donde está el ñame, revolvemos y volvemos a colocar otro ratito para que coja el gusto del mote. Cuando yo les cuento que este sofrito, que es de productos 100% naturales, tiene una apariencia y un olor que definitivamente se siente mejor. Lo ponemos otra vez para que coja el sabor. Exacto, y que el color también se mezcle. El color es natural porque es el color del tomate, no hay que echarle achiote ni nada de eso. El poquito de agua que se le agrega ahora, ¿es obligación siempre agregárselo? No, eso es al gusto de la persona. Estaba muy espeso. Si se pueden dar cuenta, miren, el mote está blanquito, desde que lo empecé a hacer está blanco. Esto es lo que muchas personas no lo pueden hacer porque se les pone de otro color, se les pone verde, negro. Ahora sí listo, bajamos en la olla y está listo ya para servir. Como estamos en el pueblo, a nosotros nos gusta lo tradicional, servirlo en totuma. Esto lo podemos acompañar, puede ser arroz blanco, arroz de coco o arroz de frijol. Para las personas que quieren probar el mote de palmito, sea la receta que acaban de ver o la que además lleva queso, el cual le da un toque pero glorioso. Puede reservar y venir con su familia al restaurante El Manantial de Bajo Grande, al número que aparece en pantalla. Les digo, y no es por hacer publicidad, quedé sorprendido por su buen sabor, así que venga y pídanlo con queso. Ahora sí, nos vamos a las cuentas. La inversión inicial para hacer 12 porciones de mote fue de $50,000, saliendo cada porción en $4,166, un poco más de un dólar para esos que nos venden de otros países. Recuerda que los costos están incluidos desde la materia prima hasta la leña y mano de obra, que como se dieron cuenta, empieza con el señor que corta el palmito. Cada plato sugerimos venderlo en un precio de $8,000, dejando así una ganancia de $3,834. A todos les pregunto, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato tan histórico como este? Escríbalo por favor en los comentarios y no olvide compartir por todos lados este programa. Les quiero agradecer a todos por estar atentos a la serie, escribiendo el libro de la gastronomía tradicional más rentable de Colombia. En este caso, desde el municipio de Tierras Privilegiadas, el Carmen de Bolívar, tierra bendita donde se lleva a cabo la segunda temporada. De corazón deseo que todos puedan alcanzar la paz en sus corazones, lograr el propósito por el cual nacieron y sobre todo que Dios sea quien guíe sus vidas. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias.